Recuerdo los bosques oscuros que ocultaban laderas de sombrías colinas, el arco plomizo y perenne de las nubes grisáceas, los oscuros arroyos que fluían en completo silencio y los vientos solitarios que susurraban por los pasos. Paisaje sobre paisaje, colinas sobre colinas, ladera tras ladera, tapizadas todas de árboles tétricos, se extiende nuestra severa tierra. Tanto que, cuando un hombre coronaba un picacho y miraba cubriéndose los ojos, no había sino paisaje sobre paisaje, colina sobre colina, ladera tras ladera, encapuchadas todas como sus hermanas. Era una tierra sombría que parecía albergar todos los vientos, las nubes y los sueños que rehúyen la luz del sol, de ramas desnudas que estremecían los solitarios vientos. Presidida toda ella por las lúgubres florestas que ni alcanzaba a iluminar ese raro visitante, el sol, que cosía sombras menudas a las figuras de los hombres. La llamaban Cimeria, tierra de oscuridad y de profunda noche. Fue hace tanto, y tan lejos, que he olvidado el nombre por el que me llamaban. El hacha y la lanza de punta de piedra son como un sueño. Las cacerías y las guerras, sombras. Recuerdo sólo la quietud de esta tierra sombría. Las nubes que se piñaban sobre las colinas. La crepúscula de los bosques interminables. Cimeria, tierra de oscuridad y de la noche. Oh, alma mía, nacida entre colinas oscuras, entre nubes y vientos y fantasmas que rehúyen el sol. ¿Cuántas muertes necesitarás para quebrar al fin esta heredad que me envuelve en la gris mortaja de los fantasmas? Busco en mi corazón y encuentro a Cimeria, tierra de la oscuridad y de la noche.